Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marían García y esto es Nairán Kitty Aprende a Coser Conmigo. ¿Cuánto tiempo llevaba ya fuera de YouTube? La verdad es que me ha costado. He pasado un verano totalmente desconectada de grabar vídeos y volverme a poner aquí ante la cámara es como súper raro. Yo tenía ya ganas pero el montar el chiringuito de las luces, el trípode, el micro y todo la verdad es que me daba un poco de pereza y al final lo iba retrasando y también que he estado muy liada la verdad y hasta que no han entrado los niños al cole pues no me he puesto ya a tope y he dicho venga voy a buscar un huequito para grabar. Así que nada que este vídeo es un poco como de introducción a la nueva temporada y además os voy a enseñar las cositas que he cosido en verano porque si no luego se va a quedar esto súper atrasado ya enseñándoos vestidos de tirantes. Así que sin más vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, la primera cosa que cosí en primavera fueron un par de camisas que de hecho la versión de esta misma en manga larga no la tengo aquí porque la tengo todavía guardada con la ropa de invierno que entonces ya os la enseñaré os dejaré una foto por aquí. Es el patrón de blusa Melilot de Deer & Doe Patterns que os dejaré por aquí. Es una marca de patrones de diseño independiente y esta es una blusita la verdad es que muy chula que no tiene corte de sisa típico de manga sino que va como caída. De hecho la de manga larga la manga empieza aquí en vez de empezar aquí como una blusa normal. Y esta la hice en cuello Mao y la otra versión la de manga larga la hice en cuello normal de camisa. ¿Vale? Tiene esta que es manga corta tiene aquí como una especie de dobladillo o ribete para rematar así más ancho es normal tú puedes luego ponerle si quieres bolsillos tiene la opción del patrón de bolsillo ¿Veis? Así acaba el delantero en curva y por el costadito así y así. La espalda no tiene canesú como normalmente muchas blusas tienen sino que va continua y bueno ya veis en esta le puse estos botones en color doradito que creo que le quedan súper bien que reciclé de un vestido que tenía de hace un montón de años que lo tiré y le saqué todos los botones y bueno la tela es una tela de algodón 100% tipo las de patchwork y como veis es súper original y la verdad es que me casaron bastante bien las cebras sin quererlo al poner los patrones bueno pues intenté que quedasen y la verdad es que al final me quedó bastante parejo a este patrón le doy un punto positivo tanto para la manga larga como la manga corta me parece un patrón de blusa diferente y muy chulo os dejo también la foto aquí como os digo del patrón en manga larga porque no creo que ya lo enseñe en los siguientes vídeos la tela también la usé de algodón de 100% algodón popelin y bueno lo siguiente que cosí fueron una serie de cosas para los niños vale así que os voy a enseñar y también os dejaré de todas maneras alguna foto y como siempre ya sabéis os dejo un poquito más a lo mejor en el post del blog que haga en mi web esto que cosí es como un petito en tela de camiseta que es un petito así de pantalón largo en esta tela tan chula como de ovnis con su bolsillo todo rematado con la propia tela y la espalda tiene esta forma se sujeta aquí con un botón y la verdad es que es un patrón súper súper fácil de principiante total para empezar y muy chulo y se lo hice a Lian y lo ha usado bastante y lo sigue usando ahora todavía la tela es de Katia Fabrics y el patrón también de Katia Fabrics luego cosí esta blusita que también es un algodón 100% esta tela creo que es de Pepita Frita también muy mona y esta es una blusa normal que el patrón creo que era de Octobre o de Katia Fabrics no estoy segura y le puse en el canesú de atrás este ribetito aquí de detalle que es nada una cinta de algodón y es una blusa normal o sea una camisa de niño normal con cuello normal y ya está y con unos botoncitos que le puse así en color verde con el mismo patrón pero un poquito más grande le hice esta a Leric lo que sí que modifique es el cuello que este se lo hice como un poquito más pequeño porque me pareció que la otra le quedaba un poco grande a esta le puse el bolsillito aquí con el detallito y la tela esta es como un denim de... es algodón pero simulando así como si fuese un denim finito de Bye Bye Manoni y por último le cosí a Eric estos pantaloncitos que son muy monos con la cinturilla así elástica los bolsillos y el cordoncito este pero si quieres ajustar un poquito más que son así con su canesú por detrás y sus bolsillos y este es tela y patrón también de Katia Fabrics que os dejaré como os digo todo en mi blog luego lo siguiente que me puse a coser creo porque no estoy segura fue un bikini que empecé que empecé y luego tardé un poquito porque me quedé sin goma virgen que es la goma que se le pone en el borde de los bikinis es este de aquí que os dejo una foto porque así suelto sin estar puesto queda peor la verdad queda más arrugadito usé el patrón de Hanna Bralette que es un patrón de sujetador que os lo dejaré también por aquí linkado de una chica que su marca se llama Estudio Costura y él ya hizo unas versiones de bañador y usé el mismo patrón lo que pasa que le puse este detalle aquí que ella también nos lo dice simplemente un nudito ahí y la parte de atrás es como si fuese de sujetador también con el enganche este típico que se encuentra en mercerías y la verdad es que queda muy bonito os voy a dejar por aquí una foto para que lo veáis y bueno luego la braguita hice una braguita normal, sencilla que de hecho me queda un pelín pequeña y como tengo tela de sobra ya para el verano que viene voy a repetirla con otro patrón que tengo porque no encontré el patrón bueno que yo había ya encontrado que me quedaba perfecto y este no sé de dónde lo saqué y me queda un pelín pequeño así que tengo que hacerlo con el otro y bueno la tela esta de licra es de ribes y casals y es una licra normal y luego el forrito lo que es el forrito y la goma virgen es de traetela siguiente que os voy a enseñar a ver si cabe en pantalla porque es que estoy en un sitio que tengo poco espacio así que para cosas grandes voy a ver como lo apaño o si me voy a otro sitio a grabar este vestido que seguramente ya me lo habéis visto por redes sociales que hice con la parte de arriba de un patrón de la burda del verano pasado creo que es de todas maneras os dejaré por aquí si puedo o en el blog la edición específica de revista que es que me encantó este detalle de aquí del escote con el fruncido y como veis va por toda la parte de delante y por toda la parte de detrás lleva una cremallera invisible en la parte de la espalda y en la falda lo que era el patrón original era distinto pero yo le puse una falda de capa entera porque me apetecía tener un vestido que creo que no tengo ninguno de capa entera de los años 50 y le hice un vestido enorme de capa super chuli y bueno manga bastante cortita cuello redondo como veis y ya está la tela es también un popelin de algodón 100% tipo patchwork y es también de Katia Fabrics y lo rematé en el escote con un bies hacia adentro de la propia tela solo en el escote y aquí dobladillo normal y abajo un dobladillo normal finito ya que es en curva y no sé si lo sabéis pero las faldas que son de media capa o de capa entera al tener tanta curva es muy difícil hacerle un dobladillo que quede perfecto si lo haces en plan con plancha y tal entonces hay que hacerle o se lo vas haciendo a mano finito o lo puedes hacer pero a máquina pero muy finito para que no queden luego pliegues y este vestido me encanta os voy a dejar por aquí una foto para que lo veáis un poco mejor el siguiente vestido lo he sacado hace muy poquito por redes es este de aquí es el Honeycomb de Coco Waka Crafts ya he enseñado muchas veces patrones de ella de hecho he hecho hace un poquito un review en el blog que os dejaré por aquí por si queréis ir a verlo es un patrón de un vestido que se ha convertido en mi favorito del verano porque es súper cómodo no aprieta nada tú lo puedes ajustar como quieras a la cintura con estos lacitos que tiene aquí por lo tanto lo puedes llevar más suelto más ajustado como tú quieras es camisero como veis cuello mau manga corta lo podéis hacer en versión sin mangas manga corta o manga larga y bueno luego el largo como tú quieras y además va con bolsillos en los costados a ver está por aquí va con bolsillos en los costados que es algo que me encanta y le puse también y está hecho con un algodón batista muy finito de Baiba Manoni también os dejo también alguna foto por aquí para que veáis cómo queda puesto y este vestido además lo he visto en Instagram si ponéis el hashtag honeycomb dress veréis un montón de opciones súper chulas que lo han hecho en liso con a lo mejor el cuellito y las cintitas en otro color o en tejidos así muy chulos pero en liso que me apetece a mí hacerlo a lo mejor una versión más invernal con una tela pero lisa porque no sé si os estáis dando cuenta pero tengo un problema con el tema de los estampados y es que yo voy a una tienda de telas a comprar y digo lisos 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 y al final me voy siempre con estampados y claro luego llego a casa y digo pero si no puedo combinar nada con nada porque no no me queda bien mi objetivo para esta nueva temporada es comprar solo telas lisas o con estampados muy light para poder combinar porque si no bueno en vestidos me da más igual porque esto del vestido pero claro esto ya lo tengo que combinar con una parte de abajo lisa entonces si siempre tengo estampados al final es muy complicado objetivos del año que lisas telas lisas lisas pero los dos que me quedan de lisos nada otra vez estampados vestido que os voy a enseñar ahora bueno los dos vestidos que os voy a enseñar ahora es un patrón que ha sido como el triunfo de la temporada es súper a la moda de hecho es un vestido que habéis visto por Zara y por un montón de sitios de estos de tiendas normales porque es el típico vestido de este verano y yo lo he hecho pues con las telas que a mi me ha gustado usando este patrón que os voy a dejar aquí que es el Jessica Dress que cuando lo enseñé me escribisteis montones de personas que no lo encontrabais que no sé qué bueno pues voy a intentar os dejar en el blog el link directo y explicaros un poquito como tenéis que hacer para poder conseguirlo porque es un patrón gratuito por lo menos cuando yo lo cogí era gratuito espero que lo siga siendo y la verdad es que es precioso y os sirve para hacer unas cuantas versiones o para utilizarlo para un montón de cosas porque la parte de arriba el top viene bien para cualquier vestido así ajustado y luego la falda le podéis poner la que queráis yo en un principio hice este primero que es la versión más típica del vestido que todas tienen esta parte de arriba que es un top ajustadito con un poco de escote así en pico como corazón y lo que os digo que está de moda es el tema este de todo el frontal hasta abajo de botones este es un largo midi la tela es un lino con viscosa que encontré en una tienda de Jerez que se llama telas el metro creo telas el metro sí y la verdad es que fui como os digo con la idea de comprar lisos 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 y al final solo me fui con esto y con forro de bañador o algo así y entre tela o sea que imaginaros pero bueno esta tela me ha encantado estoy súper contenta con ella la he lavado ya varias veces y está muy bien y el aspecto que tiene me encanta de lino pero no se aburruga tanto tanto porque tiene un poquito de viscosa la espalda es lisa que en muchas tiendas esta parte de aquí es como de fruncida de elástica pero en el patrón de este Jessica Dress que es de una diseñadora que se llama Mimi G Style que saca patrones para simplicity y la verdad es que es una tía que sabe mucho si queréis la podéis seguir que os dejo por aquí también y bueno este patrón lo hice tal cual con la falda en plan grande tienen bastante vuelo y le puse los bolsillos laterales que son unos bolsillos grandes pero me parece que quedan muy bonitos y os voy a dejar también por aquí alguna foto para que la veáis porque como os digo no os lo puedo enseñar perfectamente y bueno estoy segura de que os va a encantar y que más de una lo vais a querer hacer así que pasaros por el blog para ver toda la info que os lo dejaré ahí y bueno como me gustó tanto pues dije voy a aprovechar y hacerme otro y ese otro lo hice con esta tela que la tenía reservada desde hace yo que sé cuánto dos años yo no sé yo no sé de cuánto tengo esta tela esta tela creo que es de Ribes y Casals pero tampoco estoy segura 100% y es un algodón 100% de Vichy ¿vale? y en este caso lo que hice fue la parte de arriba exactamente igual hice el top normal pero en vez de ponerle tirantes normales le hice solo dos que se atan aquí atrás en plan halter le puse los botoncitos así en rosa y en este caso como yo no tenía demasiada tela para hacer la misma falda que en el otro modelo pues le hice una falda fruncida nada más por encima de la rodilla y ya está y bueno me este me encanta también este es súper bonito mirad es que si si la percha o sea sin poner en el maniquí es que queda un poco raro pero mirad que bonito es es súper bonito y además el Vichy que queda tan favorecedor os dejo también foto por aquí para que lo veáis un poquito mejor y bueno ya por último ¿qué más? ah no he cosido alguna cosa más antes del último vestido que os iba a enseñar cosí también en verano que aunque no pegaba mucho pero laboré con las chicas de Sewing Recipe que si no las conocéis también os las dejo por aquí y uno de los patrones que tenían era hacer una sudadera que se llama Apple Pattern que es una sudadera normal básica que la verdad es que está muy bien con manga ranglan que que viene bien para tener de base y yo lo que hice fue un hack o modificación en español para cambiarlo y lo que le hice fue partir la sudadera a la mitad y convertirla en chaqueta y le puse una cremallera de estas de de plástico gordo le puse un cuellito así como si fuese un cuellito mau y además le hice este bordadito que como veis de que le puse el de Sewing Club el club de la costura que me apetecía y así bordé un poquito que hacía mil millones de años que no bordaba y y me apetecía y este mira me lo voy a poner ya que aunque hace aunque tengo mucho calor aquí vale pero así lo veis un poquito mejor está hecho con tela de sudadera de invierno de las de pelito por dentro y es de Slow Taller vale como veis es así la sudadera vale con la manga como os digo manga Ranglan y bueno que está muy bien también aparte en agosto saqué en mi segundo curso online que si no lo habéis visto os lo dejo también por aquí de cómo hacer una cartera monedero con un montón de departamentos la saqué en dos en dos versiones en grande y en pequeñita en mini esta ya la he usado un montón y mirad que de cosas tiene os la enseñé por vídeos dejaré de todas maneras los links por aquí tiene para tarjetas para billetes para monedas para más tarjetas por aquí es muy chula y es así grandecita y luego saqué la que es la versión mini en el mismo curso vale para la gente que quiere y es la que estoy usando realmente ahora la verdad porque al final pues me cuesta menos pasarla de un bolso a otro cuando quiero llevar un bolso pequeño así que esta la estoy usando ahora un montón y como veis pues igual tiene un montón de departamentos y es muy chula hice varias versiones así que también es una de las cosas que he estado cosiendo este verano de hecho mirad de hecho tengo aquí otros dos modelos que cosí también con telas plastificadas esta con el con la solapa un poco más pequeña vale mirad muy chula también y esta otra la hice con velcro le puse estos detallitos aquí y bueno con todo lo que os digo por dentro super guay para llevar de todo y bien organizado y por último os voy a enseñar el último vestido que he cosido hace nada nada pero que luego si no se me olvida y luego no lo enseño y es muy muy chulo que espero sacarme algunas fotos decentes dentro de poco que es este vestido cruzado con tela jersey camiseta es una tela de Katia Fabrics también y el patrón es un patrón de la burda de agosto del verano 2017 y eso me acuerdo porque me lo habéis preguntado un montón por redes sociales y me lo he tenido que mirar y va con la parte de arriba cruzada pero con estos pliegues así cosidos muy chulo las cordones dan como dos vueltas para hacerlo una lazada y luego es una falda una falda normal pero como cruzada así con un poquito de vuelo y además lo he hecho manga larga para ya pensando en el otoño el escotito queda un pelín escotado para lo que es el otoño pero con una camiseta así de tirantes por debajo que se vea un poquito así un piquito puede quedar muy mono ahora podría llevarla así pero con un pañuelito y este patrón me ha encantado me ha encantado y aparte bueno que ya sabéis las telas los vestidos hechos con este tipo de tejido son muy cómodos la verdad es que ahora para otoño no creo que me haga nada de algodón voy a irme a rollo sudadera o jersey porque es mucho más cómodo y para el día a día al final estás mucho más cómoda con este tipo de telas que con un algodón que no estira os dejo foto por aquí también para que lo veáis un poquito mejor así en largo y nada que bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya inspirado como siempre que os hayan entrado ganas de poneros a coser que no me enrollo más que estoy grabando justo antes de la hora de la comida que van a llegar ahora mis peques así que voy a despedirme rápidamente de vosotros en nada vuelvo con algún tutorial tengo pendiente uno que lo tengo ya a medias de grabar de unos bolsillos de sudadera que se los voy a poner a esa sudadera que os he enseñado porque está muy chula pero a mí me hacen falta unos bolsillitos así que aparte pues os enseño cómo se hacen los típicos bolsillos de sudadera así inclinados con un ribete y vendrán hauls más tutoriales y cositas no os voy a decir qué periodicidad pero intentaré ya ser más constante y por lo menos uno a la semana subir así que nada espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo hasta luego ¡ суcribete! Gracias por ver el video.